Terror en la oscuridad El visitante El siguiente incidente ocurrió el domingo pasado. Estaba en mi estudio escribiendo un correo electrónico para el trabajo, cuando imaginé haber escuchado un ruido proveniente de mi cocina. Lo ignoré. La casa en la que vivo es vieja y los ruidos extraños eran bastante comunes. No pasaron ni cinco minutos cuando volví a oír el ruido. Fue un clic de algún tipo. Empecé a sudar frío. Era el sonido del seguro de la puerta trasera abriéndose. Abrí mi escritorio. Saqué mi revólver y cerré el cajón. Me puse de pie y en silencio me dirigí a la puerta de mi estudio. Abrí la puerta con cuidado y salí al pasillo. La oscuridad me saludó. Espesa y horrible. Un manto de protección que escondía a quien estaba acechando en mi casa. Aunque por otra parte, la oscuridad también era mi protectora. Al conocer mi casa como la palma de mi mano, ni siquiera encendí las luces. Si alguien realmente estaba aquí, quería darles un susto. Me moví por el pasillo lo más silenciosamente posible y puse atención para escuchar lo más que pudiera. Silencio. Quizá podría haber estado imaginando cosas. Mientras reflexionaba sobre esto, un suave movimiento se abría paso desde mi cocina hasta el otro lado de la casa. Ningún calzado o botas pueden hacer un ruido tan sigiloso. ¿El intruso se había quitado los zapatos antes de entrar? Las pisadas sonaban más ligeras que las de un hombre adulto. Sonaban como los pasos de un niño o los de un perro grande. En este punto decidí hablar. ¿Hola? Grité en voz alta. El volumen de mi voz me hizo ver que era un tonto. Más te vale verte más amenazante, hombre. Me susurré a mí mismo. Grité de nuevo. Estoy armado y la policía está en camino. Qué estúpido. ¿Por qué no había llamado a la policía cuando estaba en el estudio? Me dirigí a la cocina. Entré lentamente y vi que estaba solo. Todo parecía estar en su lugar. Pero cuando encendí las luces, tuve que ahogar un grito. La puerta trasera que había cerrado con dos seguros solo dos horas antes, ahora estaba completamente abierta. Agregando al horror, descubrí dos huellas descalzas pequeñas y lodosas que conducían a las escaleras. Cerré la puerta silenciosamente. ¿Quién diablos está en mi casa? Pensé. Mi mente comenzó a imaginar. ¿Y cómo abrieron los seguros? Decidí que seguiría las huellas y un nuevo sonido fue escuchado por mis oídos. El sonido de una conversación apagada vino desde arriba. Quienquiera que estuviera en mi casa se había dirigido a la habitación de arriba. Me armé de valor y me tragué el nudo en la garganta. Esta era mi casa. Quienquiera que estuviera susurrando en mi habitación estaba invadiendo mi privacidad y amenazando mi seguridad. Tenía que hacerle frente. Llegué a las escaleras. Encendí la luz y grité. —¡Muéstrate! Me saludó un silencio profundo. —Tengo un arma y la usaré. Ríndete ahora mismo. Mi adrenalina comenzó a bombear. Y ya sin cautela subí las escaleras de dos en dos. Abrí de golpe la puerta de mi habitación y apunté el arma a... nada. Mi habitación, la única habitación en el segundo piso, estaba completamente vacía. Miré al suelo y encontré las mismas huellas que había visto en la cocina. Solo que se detuvieron en medio de la habitación. Se me heló la sangre. Revisé el armario y debajo de la cama, pero no había nadie a la vista. ¿Me estaba volviendo loco? Regresé al pasillo. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí, grité de horror y bajé corriendo las escaleras a través de la cocina y hacia mi estudio. Cerré la puerta de golpe y le puse los seguros. Me desplomé en mi silla y me desmayé. Pasos. Me desperté justo a tiempo para escucharlos bajar las escaleras a través de la cocina y, para mi horror, se detuvieron frente a la puerta de mi estudio. Las cerraduras parecían inútiles para detener a esas entidades y esperé a que el pomo girara. Pero en vez de eso, escuché algo que me heló la sangre. Una voz susurrando en el pasillo. Una voz horrible que debería pertenecer a alguien que ya no está vivo. Mi corazón latía con fuerza. Mi sangre se congeló en mis venas. Mis labios se apretaron y mi garganta dejó escapar mi aliento descontrolado. El pomo de la puerta comenzó a girar. Las cerraduras se abrieron como por arte de magia. La puerta se abrió lentamente. Nada. Vacío. Oscuridad. Temía haberme vuelto loco. Luego volvieron a sonar los pasos, pero esta vez se alejaron de mi estudio. La puerta trasera se abrió y se cerró dejándome en un silencio ensordecedor. Después de lo que pareció una eternidad, me puse de pie y caminé temblorosamente hacia la cocina. La luz seguía encendida y nada parecía fuera de lugar. La puerta trasera estaba cerrada y pude ver que la cerradura estaba nuevamente colocada. Mirando a mi alrededor, noté un pedazo de papel sobre la mesa. Me acerqué, tomé la nota y comencé a temblar horriblemente. Decía. Lo siento, casa equivocada. Escalera. En 1984, una anciana viuda que estaba completamente inmóvil y atada a su silla de ruedas vivía sola en una casa de dos pisos. Desde la misteriosa muerte de su esposo, ella necesitó la ayuda de un cuidador que la visitaba a diario para ayudarla en las tareas diarias. Lo que lo hizo aún más difícil fue el hecho de que los dos pisos de la casa estaban conectados solo por una vieja escalera. Cuando la anciana necesitaba moverse entre los dos pisos, el cuidador tendría que cargar su frágil cuerpo como un bebé, subir y bajar las escaleras. Un día, la policía recibió una llamada de la viuda. Hubo un asesinato. Dado que las unidades de policía eran escasas en ese momento y el asesino ya había huido de la escena, solo un detective fue enviado para llevar a cabo el informe inicial de la escena del crimen. Llegó para ver el cuerpo del cuidador tendido en el suelo con las cuerdas vocales arrancadas sobre un charco de sangre en el primer nivel de la casa. Mientras la anciana estaba en shock, quieta y en silencio en su silla de ruedas, viendo todo desde el segundo piso. El policía podría descartarla de inmediato como sospechosa, debido a su incapacidad para subir y bajar las escaleras, y porque estaba atrapada allí arriba en el momento en que ocurrió el asesinato. Fue similar a la muerte de su esposo hace muchos años, pues este se había asfixiado mientras dormía en el sofá de abajo. El detective se puso los guantes, tomó fotos, examinó las pruebas y cubrió el cuerpo hasta que el forense llegó más tarde. Todo un asunto de rutina. Echó un vistazo a la casa en busca de pistas, y luego le preguntó a la anciana si podía mirar el segundo piso. Ella insistió en que estuvo arriba todo el tiempo y que nadie, aparte de ella, había estado allí ese día. Pero a pesar de esto, el detective subió la escalera, con lo que la anciana se hizo a un lado. En el segundo piso había un pasillo estrecho con tres puertas cerradas a lo largo. Comprobó detrás de cada una de las puertas. El dormitorio, vacío. Nada. El baño, nada. Se puso ansioso mientras se dirigía lentamente a la habitación final donde dormía la anciana. Lo abrió y todo parecía normal. Una cama, un armario y una mesita de noche con una lámpara. Revisó todas las paredes de la habitación. Y, con horror, descubrió algo que lo hizo detenerse en seco y alcanzar lentamente su arma en su funda. Era un detalle tan pequeño que lo habían pasado por alto completamente en la última investigación de la muerte del esposo. Ahí arriba no había teléfono. No había manera de que la anciana, en el segundo piso, pudiera llamar a la policía. De repente escuchó un ruido en el pasillo. Sacó su pistola y salió corriendo de la habitación, solo para encontrar una silla de ruedas vacía en las escaleras. INTERFERENCIA Permítanme comenzar diciendo que esta es una historia totalmente verdadera de mi infancia. Y si visitan la gran biblioteca en el centro de la ciudad de Nottingham y revisan los registros de sus periódicos, en realidad encontrarán información sobre los eventos detallados aquí. Esta historia tiene lugar hace unos 15 o 16 años. Yo tenía solo 7 años, y mi primo Dale tenía alrededor de 9, quizás 10 años. Se estaba quedando conmigo mientras su madre estaba fuera cuidando a un familiar enfermo. Desde que era niño, no tenía muchos juguetes, y mi Sega Genesis ya no servía, por lo que no teníamos muchas cosas que hacer que fueran entretenidas. Nuestros días consistían en ver dibujos animados en nuestra televisión por cable, seguido por Dale contándome historias de fantasmas aterradoras mientras se hacía de noche. Mi madre, simpatizando con nosotros y queriendo que hiciéramos algo más atractivo, decidió comprarnos un par de walkie-talkies para que pudiéramos jugar. Nos divertimos con ellos, viajamos a un vecindario cercano llamado Villa Strelie, y nos escondíamos entre los árboles de su bosque, mientras nos intentábamos buscar usando el walkie-talkie. Sin embargo, como éramos muy jóvenes, no podíamos salir de la casa por mucho tiempo, por lo que teníamos que estar de regreso a las 5 pm. Regresamos a casa un poco más tarde, alrededor de las 6, y cenamos. Para este momento eran más o menos las 7 de la noche, así que guardamos todos nuestros juguetes y nos preparamos para ir a la cama. Sin embargo, no guardamos los walkie-talkies. Dale se estaba quedando en la habitación de invitados, y yo tenía mi propia habitación, así que planeamos hablarnos a través de los walkie-talkies hasta que nos quedáramos dormidos. Fue entonces cuando escuchamos lo que nos perseguiría por siempre. Eran como las 11 de la noche, y habíamos estado contando historias de fantasmas a través de los walkie-talkies durante horas. De repente, mientras Dale me contaba una historia sobre un monstruo que supuestamente ronda los mismos bosques en los que habíamos estado al principio del día, su voz se cortó y se reemplazó con el ruido habitual que producían los walkie-talkies cuando el hablador había soltado accidentalmente el botón para hablar. Esperé unos segundos a que Dale siguiera hablando, cuando escuché un débil murmullo proveniente del pequeño altavoz. Eso es extraño, pensé. La bocina todavía emitía estática, pero definitivamente podía escuchar algún tipo de movimiento y discurso. De repente, el sonido de un llanto se escuchó a través de la estática. Esto fue muy espeluznante para mí, así que salí de la cama y corrí a la habitación en la que Dale se estaba quedando. Él estaba sentado en la cama, también escuchando su walkie-talkie que emitía los mismos sonidos. El llanto se hizo más fuerte. ¿Qué es eso? Preguntó Dale. Pensé que me estabas jugando una broma. Cuando le dije que no era así, su rostro empalideció. Él apagó su aparato. El sonido todavía se emitía desde el walkie-talkie que tenía en mis manos. Esto me da mucho miedo, dijo Dale. El llanto y los murmullos a través de la estática parecían hacerse un poco más claros y más fuertes. Apagué el mío también y volví a la cama. Todo tipo de ideas fluían por mi cabeza. Tal vez estaba captando los sonidos del más allá. Quizás mi walkie-talkie simplemente se rompió y produjo sonidos extraños que sonaban como llantos y murmullos. Intenté no pensar en nada y me fui a dormir. Al día siguiente me despertó un sonido muy fuerte que parecía venir de abajo. Eran alrededor de las seis de la mañana y bajé por las escaleras solo para encontrar a mi madre y a mi primo Dale mirando la casa de nuestros vecinos a través de la ventana de la sala. Una gran camioneta de la policía estaba afuera y nuestra vecina Jessie estaba siendo escoltada afuera por varios oficiales. Ella gritaba blasfemias e insultos e incluso trató de huir de los oficiales en un momento dado antes de ser empujada hacia la parte trasera de la camioneta donde la esposaron. Nos sorprendió lo sucedido pero sobre todo nos dejó muy confundidos. Jessie era una vecina nueva. Recientemente se mudó a la casa de al lado con su bebé después de que nuestra anterior vecina muriera por vejez. Ella era muy reservada y callada y por lo que sabíamos no parecía ser el tipo de persona que sería arrestada por ninguna razón. No fue hasta el día siguiente cuando recibimos nuestro periódico diario que descubrimos lo que había sucedido. Jessie había asesinado a su bebé después de haber visto durante semanas las horribles apariciones de una persona anciana en su casa que la había atormentado y finalmente vuelto loca. No obstante esta no era la parte inquietante. Lo peor fue el hecho de que el monitor para bebés en la habitación donde ocurrió el asesinato había sido encendido durante el asesinato. Mi primo y yo habíamos captado y escuchado todo con los walkie-talkies. Oscuros. Si desean un perrito o un gatito bebé, la oscuridad se los dará si le dan a la campanita. Si no estás suscrito, hazlo y por correo te llegará uno de estos animalitos. No olviden compartir el video y seguirme en mis redes sociales. Hasta pronto, Oscuros.